Un habitante de calle murió luego de ser agredido con arma blanca en hechos registrados en el barrio Jerusalén al norte de la ciudad. Sobre este crimen se ha pronunciado la policía. Se presenta el deceso de una persona, un posible habitante de calle, sector del barrio Jerusalén, el cual pues es trasladado, presentaba tres heridas con objeto corto punzante, es trasladado al hospital regional y allí pues fallece esta persona. Dentro de las labores previas que se adelantaron en el lugar, se logró la individualización de un posible agresor, el cual pues está haciendo información cotejada a través de policía judicial para ser informada a la Fiscalía General de la Nación, pues para que se desarrolle la respectiva investigación. La víctima alcanzó a llegar con vida al hospital regional del Magdalena Medio, pero la gravedad de las heridas recibidas provocaron su deceso. Es un caso que se desarrolla dentro de habitantes de calle por una situación de intolerancia. Al parecer por el consumo de alguna sustancia estupefaciente y finalmente pues desencadena una discusión, una riña en la cual fallece esta persona. Estamos a esperas de la identificación plena del cuerpo a través de medicina legal. Se presume aproximadamente de 25 a 28 años de edad, pero pues ya la información oportuna de la identificación plena nos la dará el Instituto de Medicina Legal. El gobierno local y las autoridades de policía muestran su preocupación por el alto número de riñas que se registran en la ciudad, hecho que obligará a adoptar medidas drásticas por parte de estas autoridades.